¿Qué es el tipo de infección vaginales? Tipos de infecciones vaginales En el embarazo, los cambios hormonales pueden favorecer a las infecciones vaginales. A continuación, recogemos las más frecuentes. Hongos Es la infección más frecuente. Casi siempre se debe a un cambio en el pH. Debido al aumento de azúcares en la vagina de la embarazada y la existencia previa de una cantidad de esporas de hongos mayor de la habitual. También pueden aparecer por la toma de un antibiótico. Producen picor, escozor, flujo blanco y algo verdoso. Y a veces molestias al orinar. Se tratan fácilmente con medicamentos en forma de óvulos vaginales o crema. Vaginosis bacteriana Es una infección debida a la alteración del ecosistema vaginal producida por un germen. Con proliferación de otros gérmenes que normalmente están presentes en poca cantidad. Cuando se acompaña de inflamación, en algunos casos puede predisponer a un parto prematuro al afectar a la bolsa de las aguas y al útero. Tricomonas Producen picor, escozor, dolor en la vagina y en algunos casos dificultad para orinar. Cuando se padece, el flujo es amarillento con pequeñas burbujas. Es una infección que se transmite por vía sexual. Producen picor, escozor, dolor en la vagina y en algunos casos de los gérmenes que se transmite por vía sexual. Producen picor, escozor, dolor en la vagina y en algunos casos de los gérmenes que se transmite por vía sexual.